Aconteciendo en puerta 7, un humo explosivo, el gas se extindió y estamos arriba en almacén, estamos en fuego total, no se ve nada, esa es la puerta de almacén y no se ve nada, nada de nada, ay Rosa pero yo creo que esta vaina, ay Rosa yo creo que eso va a explotar